¿Sabes cómo vino Mati? Para que yo les diga que van a extrañar a Matilda Blanco, imagínense. Solo quedan 30 minutos adelante. Fabián, cita un aplauso, por favor. Hola. Qué color. ¿Cómo van? ¿Bien? Y recién aterrizado. Fabián, ya nos saludamos por eso, pero te cuento. Está Teresa, no sé si te sorprende. Sí, me sorprende mucho. Y está Melisa, porque tuvimos revancha, por eso ingresaron ellas. Así que bueno, yo sé que estarás muy contento. Y eso es una segunda oportunidad, ¿no? Así es. Hay que aprovecharla, Teresa, ¿no? Y aprovecharla. Bueno, Teresa y Melisa se estuvieron, las conocemos de la temporada anterior y Graciela acá en la lucha de vuelta. Sí, sí. ¿Y? Sí, con todo. Si vas a tomar lección yo me voy, ¿eh? Bye, bye. Matías. A mí me tocó una cenicienta moderna, que no existe. Sí, actual, que me la tengo que imaginar yo. Bueno, en tu imaginario. Claro. Tiene que ser la... Entonces, y me tocó mucho tul blanco, pero mucha cantidad. Entonces me imaginé hacerlo como muchas capas de tul. A ver, vamos a mostrarlo ahí. Muchas capas de tul, como bien exagerado. Acá está, se ven las piernas. Ahí es bien cortito. Más que nada llevándolo como a una pasarela... Y detrás que tiene como unas capas de tul. Capas. Tipo cola con muchas capas de tul. Me inspiré mucho en Jean-Baptiste Bali también. Él trabaja mucho el tul y los volúmenes. Eso me gusta mucho y... Está bien, acá le das un corte en el delantero con respecto a la espalda. O sea, es que es como geométrico. Sí, es bien corto y geométrico. Bueno, no... No sé si me parece tan original. Claro. Tengo que verlo puesto. Bueno. Luisa. Hola, Fabián. ¿Y Luisa? Celeste. Hola, ¿cómo estás? Vi unas peleas ahí, Celeste. La jefa de taller te trataba un poco mal. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, yo... Como que no comparto las formas de expresar o decir las cosas. ¿Y por qué surgió la situación? Por un vestido que yo había hecho y ella... O sea, yo... Que era antiguo te había dicho, ¿no? Sí, me dijo que era antiguo y bueno, mil cosas más alrededor de eso. ¿Y te enojaste? No me enojé, pero la verdad que me amargó la forma. Que yo ya lo hablé con ella, se lo expliqué y todo, pero... Pero bueno. Piensen ustedes también que la jefa de taller es como... Bueno, estaba en el lugar mío de jurado. Quizás por ahí se subió el poni, pero no sé. Luisa y la Hada Madrina. La Hada Madrina. ¿Hiciste boceto? Acá está, mirá, Fabián. Está un poquito mejor, ¿no? Sí, no entiendo mucho lo que podés llegar a ser. Esto es una campana plato. Arriba, mirá, con esta tela. La campana plato sobre una tela que es un poco rígida. Por eso no cae como el dibujo, como si fuera una campana plato. No cae así, sino que cae... La dibujaste como más. Bien. Eso tenés que tener en cuenta cómo dibujás. Porque el dibujo siempre transmite cómo va a ser el... Perfecto. Si estás con una cliente, si lo dibujás, por ahí se lo ve y dice, no, no me gusta. Eso no es la campana plato. Bueno, voy a pensar bien lo que veo y, bueno... Nos vemos, chicos. Suerte para todos. Gracias, Sila. Un gusto, Fabián, que hayas vuelto. Gracias.